¿Qué caro estoy pagando? El haber traicionado, el amor que me dabas por una locura, que estúpido fui, ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo. Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón. De rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado, que te extrañas mis manos y me muero de ganas por volverte a besar. Por las noches despierto, pensando en tu nombre, y me lleno de miedo al pensar que otro hombre le estarás entregando tus besos, tu cuerpo. No quiero ni pensar, de rodillas te pido. Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo. Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón. De rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado, que te extrañas mis manos, que me muero de ganas por volverte a besar. Por las noches despierto, pensando en tu nombre, y me lleno de miedo al pensar que otro hombre le estarás entregando tus besos, tu cuerpo. No quiero ni pensar, de rodillas te pido. No quiero ni pensar, yo lo llamo. Gracias.